Siento que tus ojos están ausentes cuando me miran Siento tus palabras como lejanas y sin calor Esa indiferencia me va diciendo que no me quieres Y estoy presintiendo que ya muy pronto me dejarás Cariñito mío, que ya no sientes como te quiero Palomita ausente que estás lejana de mi querer Selva sin más flores que es el martirio que estoy viviendo ¿Por qué no me quieres y todavía te quiero yo? Volverás un día cuando comprendas que te engañaste Sentirás la garra del desengaño y su amargor Volverás entonces a quien te quiso sinceramente Y tal vez me encuentres para entregarte mi viejo amor Cariñito mío, que ya no sientes como te quiero Palomita ausente que estás lejana de mi querer Selva sin más flores que es el martirio que estoy viviendo ¿Por qué no me quieres y todavía te quiero yo? Salva sin más flores que es el martirio que estás lejana de mi querer Salva sin más flores que es el martirio que estás lejana de mi querer